Amigos de ADN Minotinto, hoy hablaremos sobre el gran clásico Real Madrid-Barcelona. El Barcelona vence en el Bernabéu con un tanto solitario de Militao en su propia puerta en un clásico con menos emoción de lo habitual. El estadio Santiago Bernabéu se vestía de gala para acoger el tercer clásico de la temporada, el segundo en el feudo blanco esta campaña. El fondo sur del Bernabéu recibía a su equipo con un tifo característico de las grandes noches en el Paseo de la Castilla. Ancelotti salía con lo esperado a excepción de Camavinga, el medio centro francés era el encargado de asumir el rol de pivote en el día de hoy en detrimento de Chomeny. Por su parte Xavi no podía contar con Christensen en el once culé, el central danén seguía resistiéndose de sus molestias musculares y no podía comenzar. Marcos Alonso ocupaba su lugar acompañando a Koundé en la pareja de centrales, mientras que Araujo asumía la función de lateral derecho para frenar las acometidas de Vinicius Junior, que sí era titular en la medular formando el doble pivote con Busquets, mientras que Sergi Roberto vería el inicio del choque desde el banquillo. No olviden suscribirse, comentar y darle like a nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!